Ja, G4 El pin para, el para para Oye como que dice Oye, ay, ay Y dale, 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 dale Y 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 digo sufuro Y digo sufuro Y dale, 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 dale Y 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 dale, 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 dale Una tora que no ando en apuro, contigo cojote Si te pasas con el buru, pon acá por la volanta Con otro mal y el sufuro, yo te parto tu cabeza Por mi madre, te lo juro, yo he molineao Ellos tan desacatado, te volumen por tu palacio Si te pasas desde el lado, la menor con el chapón Tiene su tumbao, tiene par de violón Que lo prenden todos los lados Y dale, 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 dale Y 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 digo sufuro y dale 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 yo soy malísimo pero no lo niego pregúntale a tu gata cuando le llegue de nuevo, estaba embolineada, muy desacatada, le di el pelo con los gantes, pero ella quería más, estaba muy ocupada y la llamó la mamá, toro un falso no mentira, te la dejé pisar, la de canaliza, quiere moli y no dice nada, la meto pa'l callejón y también quiere chocar, quiere que le deje al pelo y le entro a la nalga, una mala de verdad, la pongo a pilonía. Y dale, 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 dale. Furu... a mi me dicen el Bill파, él para para y cuidado si es para. Ando con GT4, él de produce, que es lo que, tengan para para, movimiento mamellero, tengan pri-vities, taco lindo que lo que. Baba, Asimbuki, que es lo que yo he visto Kilin, el dobleo más sicario Carlos Adrián, el más versátil